continuamos con el trabajo en la mesa de tus colores tu libro tu vídeo página 3 de ritmo gato más o menos aquí la idea es lo que te he explicado la redonda vale cuatro tiempos esta en el compás de cuatro cuartos sólo cabe una redonda por compás así como aquí ya nada más cabe una voy a quitar el internet porque si no se hace lento la blanca que es ésta vale dos tiempos en un compás de cuatro cuartos caben dos blancas por compás una dos cada una vale dos y dos más dos suman cuatro el haber cuatro tiempos se cierra con la barra de compás ya no cabe en ninguna otra nota la negra vale un tiempo en un compás de cuatro cuartos caben cuatro negras por compás una dos tres cuatro ok todo esto refiriéndonos al compás de cuatro cuartos este nada más es un repaso velo que te quede claro no hay mucho más que hacer son cosas que yo te quiero explicar y